No es factor, pero bueno, necesitan su derecho de decir lo que guste. ¿No podría servir como un termómetro lo que aconteció el día de ayer? No, para nada. Para mí, en forma muy particular y personal, no es un termómetro lo de ayer. Te digo, te repito, no jugamos nosotros. No teníamos un candidato nosotros. Obviamente, jugaron solos. Y te puedo decir, de 300 votos que hayan en 206, sacan 112, pues es preocupante. ¿En dónde están nosotros 188? Pero es preocupante para todos los aspirantes a la candidatura, no nada más para los que participaron ayer. Preocupante para... ¿Por qué? Pues porque muy poca la membresía es la que está acudiendo a participar. Lo que pasa es que no hubo interés, la verdad. No operamos, no jugamos. No nos pusimos a hablarle a la gente que en un momento no se fue ayer a que fueran a votar. Muchos ni estaban enterados que había votaciones porque la gente no era algo que les interesaba, la verdad. Obviamente, el 17 de marzo sí esperamos mucha participación, como el año pasado, que fuera mucha gente a votar. Yo creo que este 17 de marzo va a ser lo mismo. Y ahí es donde se va a decidir. Yo creo que deben de ponerse a trabajar y... Dices que no hubo interés para este proceso de ayer. Entonces, ¿no hay interés de los parientes por el proceso de asco? ¿Y ese se podría reflejar en la de para-presidente? No, 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 mira. Es como en las elecciones federales y en las locales. Muchas veces se vota mucho más en las elecciones federales que en las elecciones locales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay más interés en la presidencia de la república o eso es lo que piensa mucho la gente cuando en realidad las dos son importantes. Aquí las dos son importantes, pero más sin embargo, si la gente tiene cosas que hacer, pues bueno, piensa más que son candidatos a diputados. ¡Fluris! En el estado. Si me explico, al 17 de marzo que van a ser nuestros candidatos de mayoría contra el PRI, ahí es la diferencia. Yo estoy seguro que el 17 de marzo va a haber mucha gente. Pero curiosamente, curiosamente ellos van también en la Constitucional, van a buscar la representación en la Constitucional, no nada más en la Fluris. O sea, los dos, Hugo y... Pues que se pongan a darle porque hay muchos votos otros todavía y yo les puedo decir que estos votos están del equipo de nosotros. Y la verdad, no, te repito, no es un termómetro, para nada. ¿Tienes la impresión de que aburraron la cantidad de votos? No, lo que votaron la cantidad de votos fueron 360 tantos y no había tanta cantidad en la fila. Mira, yo... yo cumplí en la delegación del Partido Acción Nacional, esperemos que no haya sucedido eso. Y si sucedió, bueno, pues también esta luna, cada quien tiene poder impugnar. Este, pero la verdad, pues tú viste, no había muchos filas, o sea, había poca gente. Pero no sabía, esporádicamente. Pero la verdad, no creo que haya habido algún tipo de trampa por ahí, pero es muy difícil. Gracias. 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 Gracias.